Raza Angus características, Aberdeen Angus. Raza Aberdeen Angus, generalmente esta raza es denominada por los productores ganaderos como Angus, es una raza muy sobresaliente en los aspectos de aptitud materna y fertilidad, precocidad productiva y sexual, presenta excelente rendimiento en canal, alta capacidad de crecimiento y una carne de excelente calidad. Origen de la raza vacuna Angus, en los condados escocés de Forfair y de Aberdeen, alrededor del año 1500 existió un tipo de ganado o vino rústico, de pelaje colorado y negro y con la característica Paul, es decir mocho, gracias a las características productivas fue difundida rápidamente en Estados Unidos, Irlanda, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y el resto del mundo ganadero. En el año 1867 fue oficialmente reconocida como raza, conjuntamente con la raza Gayoguay, posteriormente los productores de la raza vacuna Gayoguay toman la decisión de adquirir la sección de sus vacunos, con el objetivo de separar ambos registros. En sus inicios los productores ganaderos preferían a las vacas Angus, que presentaban manchas blancas en la ure, pues creían firmemente que era un indicador de buena producción lechera, esto se comprueba con el hecho que la raza, hasta... El año de 1914 participó en exposiciones lecheras en Londres. Características de la raza Angus En temas de adaptabilidad, esta raza se puede adaptar en alturas superiores a los 5500 metros sobre el nivel del mar. Si se realizan cruces con razas cebuinas, como por ejemplo el Brahman, este rango de adaptación aumenta, es decir, se adapta a alturas sobre el nivel del mar. Características generales Esta raza es productora de carne por excelencia, es muy famosa por aspectos de precocidad productiva, longevidad, habilidad materna y facilidad de parto. Los ejemplares de la raza generalmente son voluminosos, buenas masas musculares, con buena profundidad, y la carne que producen debe ser sabrosa, jugosa, tierna y veteada. Son vacunos de temperamento activo, pero no agresivo, en temas de desplazamiento son muy ágiles, con lo que demuestran que poseen articulaciones fuertes y aplomos correctos, la piel es elástica. Medianamente fina, el pelaje corto, suave y se presenta en color negro o colorado, también conocido como Angus rojo. Tamaño de la raza Angus Son vacunos de tamaño intermedio, lo que le brinda a estos ejemplares funcionalidad, equilibrio y la facilidad de terminación a pastos, y eficiencia para ser engordados en corral. La masa muscular, esta debe ser desarrollada y adecuada, el volumen corporal no debe en ningún momento ser excesivo con el fin de no afectar la fertilidad de las vacas, al referirnos a masas musculares se habla de vacunos terminados, que deben presentar un conjunto de músculos indiferenciados que formando su lomo, su cuarto, etc. No debe mirarse diferenciación intermuscular, el lomo es bien ancho en otras palabras, buen ojo de bife, los cuartos largos, en las vacas la paleta no debe. Ser prominente, y los cuartos en su expresión justa, musculosos para que no desmerezcan la función reproductiva que caracteriza a esta raza vacuna Angus. La corrección de aplomos para la funcionalidad de la raza es esencial, esto es debido a que los sistemas pastoriles exigen desplazamientos prolongados, por tal motivo el desplazamiento es indispensable. Profundidad corporal, estos vacunos deben tener como biotipo buena profundidad corporal, brindada por un buen arco costal y por el largo, lo que le brinda mayor capacidad rumial, que le permite al vacuno incorporar buena cantidad de pasto, que aprovechara para el engorde, y en las vacas para optimizar la producción de leche, y eficiencia reproductiva. Expresión de la raza Angus En los toros de la raza Angus, la expresión masculina está directamente ligada al tamaño de los testículos, fuerte masa muscular y peleche temprano. En las vacas Angus, gran feminidad, la cabeza debe ser pequeña y el cogote bien insertado en el cuerpo. La cabeza, el toro debe ser con morro fuerte, y excelente expresión en las mandíbulas, en las vacas debe ser pequeña y afinada, las orejas medianas y con inclinación leve hacia arriba, con buena pilosidad. Pecho, tanto las vacas como los toros de la raza Angus, pueden contener cierta adiposidad sin que llegue a ser excesiva, este engrasamiento es vital, para mejorar aspectos de funcionalidad. Cuartos, deben ser profundos y anchos, la musculatura no debe ser exagerada, principalmente en las vacas. La urea de la vaca Angus, debe ser de tamaño intermedio, y no debe estar con exceso de pelos, debe estar bien implantada y conformada correctamente, los cuartos simétricos y bien desarrollados, los pezones de tamaño medio y finos.